Deja que te enseñe lo que nadie más ha visto Despertar, salir, huir, buscar lugar, espacio, tiempo, ver, querer, tener, poder, volver, vivir, seguir, atento, calla, observa, espera, anda, corre, aguanta, carretera, manta, micro y manta, canta, público, levanta, manos, charles, bombos, cajas, samples, ruido, sonido, prohibido, mido, afilo, estilo, giro, camino, prosigo, cojo, dejo, elijo, fijo, planes, días, meses, años, calendario, gente marabunta, hora, punta, Junta, horarios, pasan masas, presas, pasos, risas, llantos, besos, rimas, dramas, bromas, penas, party, siete, habana, dama, parte, pana, madrugada, soles, lunas, brumas, dudas, humas, restas, llamas, deudas, sudas, ganas, tramas, más, planes, más, temas, más, fama, más, cimas, mañana, más, dramas, más, almas, marcadas, más Móvil, suena, estrés, revista, promo, como cama, luz, ventanas, homo, veo, pienso, paz, ciudad, descanso, tomo, hotel, papel, mesero, fumo, humo, escribo, siento, viento, sombras, luces, plazas, calles, parques, monumentos, canto, cuento, mis momentos, lento, aguanto, avanzo, intento Recordar, olvidar, inspirar, respirar, calcular, vigilar, estabilidad, persigo, decisión, precisión, ambición, ilusión, intuición, la pasión, la misión, testigo Coger, dejar, tener, pagar, odiar, amar, instinto, siente, aprende, atiende, mente, siempre miente, laberinto, boli, texto, cuarto, casa, barrio, urbe, nación, continente, mundo, galaxia, universo En un seco